¿Sabías que la forma de bailar el street dance tiene sus orígenes en danzas sociales que tienen más de 200 años? En este video te cuento lo que necesitas saber. Dance is a language and social dance is an expression that emerges from a community. La persona que estábamos escuchando es la coreógrafa americana Camille Brown. Camille A. Brown. Nos está hablando de las social dance, las danzas sociales del baile urbano. Son una expresión o un lenguaje que todo el mundo debe de conocer dentro de una comunidad. Estos lenguajes, dentro de su estructura, contienen más de 200 años de historia. Según Boga Stritch, coreógrafo y pionero de las danzas urbanas del hip hop, el hip hop como estilo de baile proviene de diferentes formas de bailes sociales y urbanos. Por eso se llama los estilos que hacemos freestyle porque es una mezcla de estilos. Pero todos estilos son básicamente los mismos. Estos estilos son freestyles, son danzas sociales antes de que se conviven estilos. Entonces, la influencia de estos bailes sociales se ve directamente en cada estilo, en los pasos básicos de cada estilo. Algo así, como que si las danzas sociales fueran el ADN de los estilos que nosotros conocemos hoy en día. En definitiva, las danzas sociales son un lenguaje que nos permite comunicarnos a la hora de bailar. Luego, bueno, con el tiempo, todo se pone más complejo y se termina convirtiendo en un estilo. Pero eso ya lo vemos en otro video. Si te gustó este video, ya sabés lo que tenés que hacer. Dale acá, dale acá, dale acá. Compartí, comentá. Dejame saber lo que pensás. Nos vemos en otro video. Chau.